Si tú te me acercas para lastimarme, sacando partidos de mí para luego marcharte Yo no soy de esas viejas, sumisas y tiernas, y si tú te aprovechas de mí ya verás que no lo cuentas Pero si te me acercas con amor y sin temores, yo te entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones Cambio beso por beso, y con mi amor yo te pago Y si tú eres sincero, mi bien, yo me quedo a tu lado Cambio beso por beso, y con mi amor yo te pago Pero si tú me vas a engañar Serás parte del pasado Si tú quieres usarme por tan solo una noche Y llevarte el regalo escapando de mí Porque eres muy hombre Debes tener cuidado, podría ser en vano Y si un día me pruebas tú descubrirás que no eres tan macho Pero si te me acercas con amor y sin temores Yo te entregaré toda mi vida Yo te entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones Cambio beso por beso, y con mi amor yo te pago Y si tú eres sincero, mi bien, yo me quedo a tu lado Cambio beso por beso, y con mi amor yo te pago Y si tú eres sincero, mi bien, yo me quedo a tu lado Pero si tú me vas a engañar Serás parte del pasado ¡Suscríbete al canal!